La Maris Morena Los ángeles de la banda Ya se muevan todos los días Ande, ande, ande La Maris Morena Ande, ande, ande Que la noche buena Esta noche es noche buena Y no es noche de dormir La vida en esta de parte Cada noche hace parir A ver parir un higuitos Los corrupciones colorados Que no se hagan A ver parir un higuitos También a los parantos Ande, ande, ande La Maris Morena Ande, ande, ande Que la noche buena La Maris Morena 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 La Maris Morena